Estoy aquí guardadita en mi casa, cuidándome y cuidando a los demás. A lo largo de estos últimos años hemos visto cómo la enfermedad mundial ha llegado a cada rincón del planeta. El matutino de Televisa no ha sido la excepción. Ahora es Andrea Escalona y Andrea Legarreta, quienes también informan, dieron positivo a esta enfermedad. De pronto en la noche, como dorcito de cuerpo, como mucho frío. Durante la bienvenida al programa de esta mañana, Galilea Montijo y Raúl Araiza anunciaron que las dos Andreas se ausentarían del show. Las pruebas positivas de ambas conductoras fueron confirmadas durante las primeras horas de este programa. Me tomo el medicamento que me mandó el doc. En el momento en que a lo mejor siento un poquito de frío, ahorita me siento bien. Al inicio del show, Raúl Araiza afirmó que dos hombres entraban, pero dos mujeres salían. Galilea fue la encargada de informar que ambas Andreas habían dado positivo a la enfermedad mundial. Gali contó que cada semana a todos los conductores del programa Hoy se les hace la prueba. A pesar de que durante todo este tiempo supuestamente se habían estado cuidando mucho, Andrea Legarreta nos demostró a través de redes sociales que este domingo acudió a un restaurante con toda su familia. En las últimas semanas hemos visto cómo en el matutino Hoy ha habido muchísimas personas que dieron positivo. El primer presentador en dar positivo a la enfermedad mundial fue Raúl Araiza. Mediante una videollamada desde su casa, Raúl Araiza platicó que a pesar de haber evitado dar positivo a la enfermedad mundial durante un buen tiempo, apenas iniciando el año él había dado positivo. Con sus propias palabras, Raúl Araiza mencionó. Decidí echar relajo los otros días con ustedes, pero el sábado lo que tenía que hacer responsablemente era hacerme una prueba. Las pruebas rápidas me salieron un poco pintadas. Ahí fue cuando dije háganme otra. Ya cuando me hice la prueba PCR, estadio positivo. Después de Raúl Araiza, el segundo en dar positivo fue el también actor Arad de la Torre. Arad platicó cómo fue que el sendero que había dado positivo a la enfermedad mundial diciendo lo siguiente. Ahora a mí me tocó la de Caín. Mi mujer resultó positiva ayer y yo me hice la prueba también saliendo del programa y resultó positiva en la noche. Tengo que estar aquí un tiempo en mi casa, esperando tres días más o menos, para ver si alguien más da positivo. Arad de la Torre mencionó esta información el pasado 14 de enero. Y precisamente como lo podemos ver, una semana más. Más presentadores con esta enfermedad mundial. Qué casualidad que pasa el fin de semana y después resultan positivos. No hay que bajar la guardia. Por esta razón nosotros te seguimos pidiendo que por favor te sigas cuidando mucho. Tristemente la situación todavía no acaba. No hay que pasar por alto la situación. Y empezar a salir como si ya todo estuviera controlado. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.